Guay mami que tengo hambre. Pero ven acá, lo que te pasa a ti. Tú estás volviendo loca, eh. Tú no saliste con un hombre para ir a comer algo. Yo tengo hambre de nuevo. Pero ni yo te digo lo que querías hacer. Oye amiguita, eso no está. Dice que tú estás ahí y es donde tu mamá. Dice que a buscar cosas que le comes. Ya tú estás grandecita. Pero eso va a tener que ver a ella que está con 15 años. Todavía no traje a buscar los comediantes. Tú le puedes dar tamaño para salir. Sí, pero hay una niña todavía que tú puedes pararte. Lo que está es mi domino y es mi bebida. Y yo no lo conozco a nadie con eso. ¿Cuántos años que tiene? 15. ¿Y en serio mami no me dejó nada de comer? Ay dios mío. Ay santo. Qué bonito, agua nada más. Vamos a beberme un chingo. Y yo salí a buscarla. ¿Dónde será que estás? Yo preguntándome, mi mamá. Y tengo que saber lo de ella. Májalo, májalo. ¿Por qué tú haces eso con esas fichas? Explícame. Saludos. Yo sabía que te iba a estar aquí. Yo tenía que ser atentada. Tengo hambre. En la casa no hay nada de agua, lo que hay allá. Bueno, mi hija, tú estás grandecita para salir a buscar los tuyos ya. Yo estoy ocupada ahora. Pero tú me puedes aplastir si ya tienes hambre. Yo también tengo hambre. Necesito algo de comer. Bueno, madre, ¿qué te digo? Yo estoy ocupada ahora. ¿Qué, joven? Que el país haya comprado algo de comer. ¿Y tú quieres ir conmigo? Sí, mora, voy con él. Aprende. Venga, tiene aquí que esta mano está ganada casi mente. No hay problema, yo voy a comprar algo de comer con ella. Porque si yo tengo la mía también. Bueno, mira, ahí tengamos agua en común también. Cate. ¿Qué? ¿Está acá ahí? ¿Qué es tu nombre? Ay, tengo. ¿Lo trancaste, pues? Sí. ¿Por qué tú pudiste? Sí. Ay, esta no es nada. Hay contrapagaje. Me traiga caina, no importa. Oye, amiguita, ¿eso no está? Dí que tú estás ahí, dí que, yendo donde tu mamá, dí que a buscar cosas de comer. Ya tú estás grandecita. Pero, oye, ¿entonces qué yo puedo hacer? Bueno, si es lo tuyo de cualquier manera. Mira, porque es que eso no se ve bien y que tú, dí que una muchacha ya grande, dí que... Pero ella, mi mamá, ya me tiene que mantener hasta que yo termine de estudiar. Bueno, pero que ella lo que pare es bebiendo y... Y jugando dominó. Venga, te voy a enseñar una cosa. Sí, eso. Vamos, vamos, juega, juega. Mana, y a ti no te da cosas como que esa niña venga aquí todos los días atrás de ti a pedirte comida. Vergüenza que tiene que tener, ya que con 15 años todavía van a traer a mí buscando comida, ya tiene cuerpo, ya el tamaño para salir. Sí, pero hay una niña todavía, tú puedes pararte y vas a salir conmigo. Oye, mi mamá, yo lo que estoy es en mi domino y en mi bebida, y yo no la voy a enseñar a nadie con eso. ¿Cuántos años tiene la niña? 15. 15 años. ¿Y cómo tú crees que esa niña va a defender así con 15 años? Yo salí a los 13 a defenderme en la calle y mira como todo, o sea... Pero yo no puedo pagar tus pecados. No, y que lo tienen que dejar de comer unos días ahora. No más cosas, niña, que yo me meto en eso. Pero... Yo supongo que tú tienes que cortarle un dos a la bebida y a la baña y a la calle y ponerte pesa muchacha porque ahorita le pasa algo y después tú quieres venir a estar dando gritos y reclamando. ¿Y qué le va a pasar a ella? No le va a pasar nada. Ella es grande y sabe lo que hace. Es lo que te digo, que los tiempos dejantes, como lo di ahora. Tú sabes que andas muchas enfermedades y andas muchas cosas en las calles. Que aprendas a cuidarse, yo tuve que aprender a las malas. Juega, 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 déjate de hablar y juega, ven, vamos a esto. Vamos entonces, se ve blanco, ¿para qué juega? Oye amiguita, espérame aquí, para yo ver que se mueve aquí adentro, para ver que joseamos. Pero yo lo que tengo es hambre. Estate quieta, que ahí me comió uno piensa, estate quieta, espérame ahí. Espérame ahí. ¿Qué es lo que es nato? ¿Y usted? Todo bien, todo frío, todo frío. Todo frío. ¿Y entonces qué es lo que? Oígame. Estoy bajándome esta cervecita. No, tú estás heavy, tú estás heavy. Oye, yo pasé por ahí con una amiguita mía ahora. Ajá. Y le tiro el ojo a usted y... ¿Cómo está ella? ¿Quiere hablar con ella? Ella está bonita ella. Dígame si quiere hablar con ella. Tráemela para acá, para yo verla. No, venga usted para acá afuera, porque aquí no se puede, tú sabes. Pues vamos, vamos. Mira el guayaná, ¿dónde está ese tipo? Dime. ¿Qué tipo es que? Bájale, porque tú sabes de lo que te hablé. Bueno, que tú lo que me hablaste fue de que yo venía a comer. No, pero dime, nos vamos, dime, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos o qué? ¿Para dónde? Para que te esté conmigo. Pero ella y lo dijo. ¿Para que esté contigo para dónde? ¿Tú eres loco? Para mi casa. Yo vine a comer para acá, no fue vender. Bueno, pero que tienes que ganarte tu comida, porque voy a ganar todo uno joven más. Ay, tengo que ganarme la comida, si así yo no la quiero, compaí, tóralo. No, pero piénsalo entonces, piénsalo. Yo te espero aquí cualquier cosa y te decide. Dime. Dale banda a eso, que ella no quiere nada. No, ella no tiene eso, no. Que siga pasando hambre, hablamos, bro. Ok, pues está todo, cualquier cosa yo voy a estar aquí, bebiendo un coche de bebé. Está todo, está todo. Coño, qué muchacha esta. Ya, loca, estoy pasando por una situación increíble. ¿Qué pasó, mi loca? La mamá mía, loca, tú sabes cómo es, nada más para jugando a dormir, no. Todos los vicios que ella ve de juego, ella los quiere coger. A mí me tiene pasando hambre en la casa, es pila de vaina, nunca me... Todos los días tengo que ir a la cafetería, todos los días. Pero que tú estás como lenta, vos tienes que ponerte para lo tuyo, loca, y buscar la forma de buscar tu cuarto. Yo no puse una propuesta, loca, pero que no sé. Hubo un muchacho de esos de la cafetería que me dijo que me va a poner a ganar dinero, pero que estoy indecisa, loca. ¡Pues no! No, no, dime, tú vas a... Esa oferta está súper bien, loca. Tú lo tienes que protegerte, no salir preñe. Y ves como estoy yo, jodida, no puedo hacer nada, buscame el cuarto, no puedo hacer, ¿no? ¿No estás segura, loca? Claro. Buscarte tu cuarto. Yo le dije a ti porque no quería hacer eso. La Iberma quiere hacer ahí de nuevo. Dale para allá, ve a ver y ruégale, muchacho. Tú luego tienes que protegerte, no salir preñe. Está bien, lo que hablamos ahorita. Yo voy a ir para el tipo ahora, para ver si me da la oportunidad entonces, porque tengo que salir de uno o de otro, de la mamá mía. Claro, dale, dale. Claro, que se busquen sus cuaitos. Má, tengo hambre. Mami, tengo hambre. Güey, mami, que tengo hambre. Pero ven acá, Loan, ¿qué es lo que te pasa a ti? ¿Tú estás volviendo loca, eh? Tú no saliste con un hombre por allá a comer algo, yo tenía hambre de nuevo. Sí, pero si yo te digo lo que quería hacer ese hombre conmigo. Tengo hambre, por favor, dame dinero para yo irme a cocinar y algo. Mala, pero no es así. ¿Cómo cuando la verdad tienes que estar en casa, yo también creo, mamá? Mami, aguantate. Mami. Mami, estoy aquí, tengo hambre, Dios mío, por favor. Vamos, juega, juega. No para él. Espérate. Si tú no aprovechaste la oportunidad que te dio ese hombre, cuando saliste por ahí de buscar algo, búscatela como tú puedas, tú eres grandecista, ya, amor. Mami, ¿qué es lo que tú quieres? Que yo me meto para la calle, ¿eso es lo que tú quieres? Ajá. Tú no me pones que estudiando, el estudiando no deja nada. Mira, ponte para tu calle, ponte a buscar lo tuyo. Mami, pero ayúdame ahí, tengo hambre. Yo nada más te estoy diciendo que me de dinero, yo voy y lo cocino yo. No hay dinero para eso, mira, desde que tú... Dios mío, mami, tú no me piensas en juego y ya. Se te dominó y presta mi atención, yo soy tu hija. Me tienes cerrada, desde que tú viste y te no ganas una mano. Vamos, 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 vamos. Mira, está bien, está bien, está bien. No me presta atención, no me hagas ganas, yo sé lo que voy a hacer. No me presta atención, no me presta atención, no me presta atención. No me presta atención.